De nuestra mayor consideración, por medio de la presente, la Comisión de Exalumnos del IPEN 324 tiene el agrado de dirigirse a ustedes con motivo de invitarlos a participar junto con su promoción del almuerzo, de los festejos de las bodas de plata y oro de las promociones 1993 y 1968, considerando este un momento oportuno para volver a encontrarse con sus compañeros, docentes, directivos y personal administrativo. La Comisión ha decidido elegir como fecha institucional el primer domingo de noviembre de cada año, por lo que dicho evento tendrá lugar el próximo domingo 4 de noviembre en instalaciones del ZUM de la localidad, situado en la calle Delitín a partir de las 13 horas. Deseamos que compartan dicha invitación con su grupo de promoción y a la brevedad estaremos informando sobre el costo de las tarjetas para que puedan realizar sus reservas. Aprovechamos la oportunidad para hacerles llegar un afectuoso saludo. Hay que aclarar que este festejo siempre se realizaba con el acto de promoción de diciembre, este año por motivos de que en esa fecha siempre hay algún familiar que está finalizando sus estudios secundarios. Se ha decidido para este año modificarlo, como decía la nota, para el primer domingo del mes de noviembre.